Cambio de válvula BB-T de 2006 Ford F750 V8 5.4 Riton, primero se remueve este empaque que va aquí arriba del sensor, se remueve y después se mete esta extensión con imán un dado T27 de estrella, para aflojar el tornillo que va a agarrar el sensor y ya aflojó ahí está, ya sin hacer el sol picado, apretando el tornillo y aquí está la nueva parte vamos a ver